La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Para nosotros siempre, siempre es una bendición y una alegría poder tener este programa, La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Le decimos FINEC o le decimos Fraternidad como usted se sienta mejor. Si usted quiere contactarnos, saber más de lo que hacemos en la fraternidad, en los cortes comerciales aparecen todas nuestras redes sociales. Estamos contestando las inquietudes o cuando la gente quiere saber en qué capítulos, en qué días y en qué lugares es que nosotros hacemos nuestros desayunos, almuerzos o cenas. Realmente para nosotros, de verdad, créame, se lo repito, es una alegría que usted esté con nosotros este día en nuestro programa, por supuesto, en el Canal 33. Esta mañana tenemos la visita de Luis López, un hombre que lo conoce mucha gente, es un hombre con un gran espíritu, es un hombre que nos va a contar su testimonio, las experiencias de vida que él tiene. Quiero comentarles que él es fraterno en este momento del capítulo Bellavista, Luis, ¿estoy en lo correcto? Sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. Y Luis López tiene un poco más de 18 años. Ustedes pueden tener una idea de la experiencia del cambio de vida, que es lo que nosotros le llamamos al testimonio, pero también las experiencias por lo que uno ha pasado y cómo es que uno llega a la fraternidad. En fin, ustedes conocen la mecánica que tenemos de nuestro programa. Pero para todas aquellas personas, hombres, mujeres, jóvenes, siempre los invitamos a que vean el programa en familia, siempre iniciamos nuestro programa presentando la visión de la fraternidad. Porque esto nos ayuda a que ustedes conozcan para qué es que nosotros nos reunimos y para qué es que este programa sea diseñado. Primeramente quiero decirles que es para usted, pero conozca la visión de la fraternidad. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres en un ambiente laico, no religioso. Un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo, con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la Tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos. Porque no somos religiosos. No somos iglesia. No ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas. Razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores. Porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo. Testimoniales. Porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo. Porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la Tierra. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Mejor Noticia, en donde siempre presentamos experiencias de vida. Traemos a alguien que nos cuenta cómo ha sido su vida, en fin, las diferentes etapas. Y en este programa, más que especial, tenemos a Luis López. Luis López tiene más de 18 años de estar en la fraternidad. Si hiciéramos una encuesta a nivel nacional, sería una de las personas más conocidas en el país. Entonces, es importante que conozcamos el testimonio de Luis y que ustedes también tengan la oportunidad de saber que hay pruebas en la vida que se pueden superar. Y la felicidad que encontramos, porque en la fraternidad decimos que somos los hombres más felices de la Tierra. Luis, un gusto verte. Igualmente. Recuerdo cuando nos veíamos en los pasillos de una universidad, cuando eras estudiante, me encantaba esa etapa, esa alegría, ese carácter, esa personalidad que siempre te ha identificado. Y que ahora queremos que nuestros amigos televidentes del programa La Mejor Noticia conozcan, conozcan más de ti en lo que ha sido tu etapa primaria, tu desarrollo, etcétera, etcétera. Cuéntanos tu testimonio, por favor, Luis. Claro que sí. Para mí es un privilegio poder hacerlo cada vez que me dan la oportunidad de hacerlo. Bueno, siento que se llena mi corazón. Pero antes que nada, quiero felicitarte, porque he sabido que estuviste cumpliendo años, ¿verdad? Y pues eso no se cumple todos los días, sino que una vez al año. Muchas gracias, Luis. Es que te felicito, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. Y bueno, y para entrar en materia, yo nací en la ciudad de San Miguel, ¿verdad? Mis padres eran maestros, una familia disfuncional, mi padre era delegado escolar y así fue como conoció a mi madre. Me imagino que un día pues decidieron salir juntos y pues de ahí salí yo también, ¿verdad? Nunca formaron un hogar, pues mi padre era bastante maripocero. Entonces yo prácticamente me fui a vivir con unas tías porque mi madre era, como era maestra también, estaba destacada en un pueblo. Entonces yo vivía aquí en San Salvador con unas tías y aquí fue donde con el tiempo de estar ahí con mis tías, cuando yo tenía cinco años, supe que mi madre había muerto, ¿verdad? Y pues esas son de las cosas que han marcado mi vida porque recuerdo que yo vivía feliz en esa casa. Yo vivía feliz con mis tías, con mis tía abuela, con mi tío abuelo. Yo era feliz, yo era el niño de esa casa. Pero un día llega un señor que yo no conocía y era mi padre. Llega con una gran bolsada de dulces y llega pues y yo contento pues de que había, de que mi padre había conocido a mi padre. Pero lo que yo no sabía es que las intenciones de él eran llevarme a vivir con él. Para mí fue duro, para mí fue duro ese momento porque me lleva a vivir con él y con mi abuelo paterno, al que yo tampoco conocía. Pero era un hombre buenísimo, un hombre que trató de hacerme la vida feliz en esa nueva situación que vivía. Pero yo no me sentía feliz, yo me sentía infeliz porque yo amaba la casa donde mi padre me había ido a recoger. Y mi padre pues como él también en sus ocupaciones casi nunca lo veía. Entonces a mí me tocó vivir con mi abuelo, mi abuelo muere también. Y entonces para mí la vida se tornó bien, 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 bien rara. Dios mío, yo decía ¿qué pasa conmigo? No puedo vivir con nadie porque toda la gente se muere. Y me voy a vivir con otra tía que era casada con un hermano de mi padre. Y ellos vivían, tenían su hogar también y dentro de este hogar ellas no tenían hijos. Y esta tía me decía decime mamá y yo nunca le pude decir mamá. Era una mujer tan buena, tan preciosa, también era maestra. Era directora de una escuela ahí en la colonia 10 de septiembre que era donde vivíamos. Y pues yo feliz con mi tía Merceditas y mi tía Merceditas muere también. Y así pues fue mi niñez, ¿verdad? Una niñez bien triste porque mi papá nunca estaba conmigo. Prácticamente yo tuve que vivir solo en la casa. Y entonces mi padre era un hombre, él era maestro, como te dije era maestro, pero un hombre, él era un hombre súper instruido. Don Luis Alonso Barabón era un maestro normalista. Además era catedrático universitario. Él tenía varias profesiones. Él tenía teneor de libros, contador, maestro normalista y licenciado en ciencias de la educación. Y además de eso tenía otras bondades. Era filósofo y un matemático excelente. Mi papá no necesitaba calculadoras para hacer las operaciones matemáticas. Era un hombre. Y entonces él, ese fue mi problema con él, que él quería que yo fuera como él. Quería que yo fuera brillante como él era. Y el hijo le había salido así medio bohemio. A mí la música me gustaba. Yo me acuerdo que me hacía mirar, me decía estudiar, me decía sacar una profesión, me decía. Y qué bonito sería que dijeran y ahora el doctor Luis López le va a tocar una canción en la guitarra. Yo no me hacía en eso, mi hermano. Luis, te das cuenta y amigos televidentes, los testimonios, lo que buscan es que usted, hombre, mujer, joven, casado, con hogar, con compañía, con hijos, usted conozca las experiencias que uno muchas veces cree, Luis, que no afectan o que no inciden. Algunas veces uno piensa que aportando tal vez lo material, lo físico, pero esta experiencia tuya de esos cambios de familias, estabas en un proceso de adaptación cuando nuevamente venía un cambio. Lo agradable de todo esto es que las personas cuando cambiabas y ya las llegabas a conocer, había una buena relación, había sentimiento, o sea, tus términos han sido de que ha habido amor, que te trataron, pero no hubo continuidad, sino que hubo muchos cortes. Tu padre reaparece en tu vida, pero uno muchas veces, y eso, amigos televidentes, no sucede. Yo soy ingeniero y quiero que mi hijo sea ingeniero. Yo soy médico y quiero que mi hijo sea médico. O sea, créanme que ha habido una tradición que no necesariamente es aceptable, porque todos traemos características diferentes y cada quien va a desarrollar un estilo de vida. Vamos a hacer un corte comercial, regresamos en un par de minutos con el testimonio de Luis López. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, Bienvenidos, estamos en el segundo segmento de nuestro programa La Mejor Noticia, un programa de la FINEC, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, en el que estamos presentando el testimonio de Luis López. En este momento él está en el capítulo Bellavista, pero es un hombre con más de 18 años de estar en la fraternidad, lo cual le da realmente un conocimiento, ha tenido diferentes funciones en su capítulo, lo cual a uno le ayuda a tener una perspectiva diferente de un capítulo. Recuerden que nosotros siempre buscamos lo que llamamos la pesca, que así como nosotros llegamos a la fraternidad, nosotros siempre buscamos a alguien que quiera compartir con nosotros. Y no hay nada mejor, porque es lo que hacemos siempre que nos reunimos, que llevar un testimonio, que es lo que hacemos en este programa, que usted conozca en este programa el testimonio de Luis López. Por favor, Luis, continúa con tu testimonio. Gracias, Nelson. Bueno, ya cuando yo en mi juventud, recuerdo, estaba en el colegio estudiando, siempre viviendo con mi padre, pero un día tuvimos una diferencia grande y yo regreso a vivir a la casa de donde mi padre me había ido a recoger cuando yo era un niño, con mis tías. Y cuando yo, mi padre era un hombre estricto, mi padre no le gustaba que yo saliera a jugar con mis amigos, mi padre no le gustaba que yo fuera a excursiones, mi padre lo único que quería que yo pasara haciendo era estudiando. Y yo creo que eso me marcó también, porque yo llegué a tener aversión por el estudio. Y entonces tuvimos problemas. Yo estaba en el colegio cuando... Y me voy donde mis tías, y mis tías me dan la libertad que mi padre no me había dado. Salí a jugar, me decían, salí a conocer amigos en la colonia. ¿Para qué me dijeron eso? Fue cuando yo pues empiezo a desarrollarme en mi juventud. Y lo primero que hice fue conocer a los amigos cercanos ahí de la colonia, me hice amigo de ellos. Y como yo, a mí siempre me gustó cantar, yo me ponía a cantar ahí con ellos, cuando nos reuníamos en la esquina, me acuerdo que le llamábamos La Pajarera, ahí nos reuníamos en las tardes. Y yo cantaba y contábamos chistes y fregábamos a las chicas que pasábamos, las cuenteábamos y bien bonito era aquello. Entonces resulta de que un día venía un amigo con una guitarra. Y vos tocas la guitarra, le dijimos, sí, Dios, mira, este cántale, así, vaya, y que te acompañe. Y empecé a cantar con él. Este amigo se llama Víctor Zunzín, fue con el que fundamos el grupo Los Fire Fingers, en el que comenzamos nuestra carrera artística juntos. Y luego nos fuimos a los supersónicos. Ahí hicimos una carrera mucho más profesional, porque ensayábamos todos los días y agarramos aquello en serio. Pero, ¿qué pasó? Que yo me olvidé de mis estudios, porque yo me dediqué totalmente a lo que era la música. Y pues con mucho éxito, porque con los supersónicos hicimos giras por todo Centroamérica, grabamos en México, ganamos festivales, grabamos discos, bueno, que fueron éxito en todas las radios del Salvador y Centroamérica. Entonces, todo eso me fue llenando a mí de mucho orgullo y de mucha vanidad. Y llegué a creerme que yo era la última Coca-Cola en el desierto, como dicen, ¿verdad? Yo creía que era el mejor cantante del Salvador. A mi alrededor había otros grupos musicales con muy buenos cantantes, como Remberto Trejo, como Chamba Rodríguez, como Oscar Olano, bueno, Julio Pais, toda esa gente, los beats. Pero yo creía que yo era superior a ellos. Eso me creía yo, yo me creía que yo soy el mejor. Y mis amigos, eso ni se diga que ni siquiera han llegado a la posición que yo he llegado como artista. Mira, qué terrible es cuando la vanidad nos va tomando, nos va agarrando, nos va agarrando. Y para colmo, dentro de ese contexto, vengo y empiezo a conocer el alcohol, empiezo a conocer el cigarro, empiezo a ver a las chicas que me decían, mira, aquella chica quiere platicar contigo, dice que le gustas, y mira, que echaste un traguito y vas a ver qué bien te vas a sentir, y echaste un cigarrito y te vas a ver bien interesante. Bueno, y yo todo eso me lo creí y empiezo a entrar en algo ya diferente de lo que era la música, pero que yo lo relacionaba con la música. Bueno, decía yo, y después me ofrecen marihuana, un toquecito a ver qué bien te vas a sentir, y bueno, y yo después me gustó todo eso. Es más, yo decía que los famosos lo hacían, ¿y por qué no lo iba a hacer yo? Porque uno siempre toma de referente a los famosos, y los Rolling Stones lo hacen, decía yo, y los Beatles lo hacen, ¿y por qué no lo voy a hacer yo? Yo quiero ser igual que ellos. Y ahí fue que me dejé ir en esa vorágine, me dejé ir en esa vorágine. Me convierto en un alcohólico, en un fumador compulsivo, en un fornicador. Bueno, me dejé ir, me dejé ir. Me convertí en un drogadicto, porque allá a finales de los años 60, pues viene la onda de los hippies, y yo me convierto en un hippie, me meto en ese movimiento, paz y amor, pero paz y amor, era amor libre. Entonces, no había, yo siento que fue donde las cosas se pusieron más difíciles para mí. Y en esa época fue que conocí a mi primera esposa. En 1970 nos casamos, formamos un hogar, pero ese hogar no funcionó. Después de más de 23 años de matrimonio, aquello se termina, porque yo, Luis López, no había cambiado en absoluto. Luis López seguía siendo el mismo bohemio, el mismo trasnochador, el mismo borracho, el mismo drogadicto, aquel hombre que no había cambiado en nada. Esto hizo que esta familia se desintegrara por mi falta de conocimiento de las cosas de Dios. Yo no quería saber nada de Dios. Sí, me recuerdo cuando andábamos ahí en el hipismo, pues que leíamos la Biblia, que no sé qué, pero yo veía que también la Biblia la ocupábamos, le arrancábamos las páginas para ser puros de marihuana cuando no teníamos en qué envolverlo y la fumábamos. Ese era el Dios al que yo, según yo, en el que yo creía, pero también creía en Krishna, creía en Buda, creía en los esotéricos, creía en los… Bueno, una confusión total, una confusión total en la que Luis López había caído. Cuando yo me divorcio, me voy a vivir con unos amigos y con estos amigos aparece la cocaína, la cual empecé inhalándola y la terminé fumando. Me convierto en un vulgar piedrero. Imagínate qué cosa más terrible llegar a tocar fondo, llegar a decir qué está pasando con mi vida, porque yo sabía, mis hijos me llegaban a visitar y yo veía cómo me los zafaba porque tenía la necesidad de estar fumando y ellos me hacían estorbo en ese momento. Yo les decía, miren, fíjense qué tengo que hacer, así es que, bye, bye. Qué terrible es llegar a esos extremos en que la droga te arrastra y te arrastra profundamente. fueron los momentos más terribles de mi vida. Yo me sentía solo, me sentía defraudado. Yo decía, qué es lo que estoy haciendo, pero no podía dejar. Yo decía, mañana ya no hago esto y que ese mañana nunca llegaba. Nunca llegaba el mañana porque yo siempre seguía en eso. Hasta que un día me acordé de aquel Dios que yo tenía, aquellos dioses porque yo tenía una mezcolanza. Entonces, mira, si es cierto que existís, ayúdame, sacame de aquí porque yo no puedo. Y es cuando Dios empezó a hacer tu obra en mí. Dios me sacó de ese infierno en el que yo estaba viviendo. Yo creía que eran mis dioses los que me habían sacado, pero después me di cuenta con el pasar del tiempo que solo hay un Dios y que solo él te puede sacar del infierno en que se vive de ese infierno que ya hubiera buscado por mí mismo para vivir. y así es como comencé una nueva vida. Luis, uno cuando tiene la oportunidad de estar en lo que a uno le gusta, a ti te gustaba la música, te gustaba el conjunto y se te permitió desarrollarte, crecer y uno eso lo entiende como una felicidad. Sí, así es. Estar en lo que a uno le gusta, crecer en lo que a uno le gusta, desarrollarse en lo que a uno le gusta, pero uno pierde el contexto. Uno dice, no, soy yo. Todo lo que yo obtengo es mi trabajo, es mi entrega, mi sacrificio y ese ego que siempre nos anda revoloteando adentro no nos permite tener una visión de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando uno hace una revisión retrospectiva dice, Dios ha estado conmigo todo el tiempo y Dios me ha tratado muchas veces con guantes de seda porque me sacó o me liberó de una serie de cosas. Claro, Luis, todos tenemos nuestro desierto, todos tenemos nuestro desierto, esa etapa dura, difícil, pero precisamente este programa lo que quiere es que usted conozca las dificultades y fíjense bien, porque nos llamamos hombres de valor, hombres de valor porque estar aquí sentados, contar a través de la televisión lo que ha sido nuestra vida, para nosotros no es un compromiso, para nosotros es un privilegio, así le llamamos en la fraternidad y en este programa estamos teniendo el privilegio de conocer el testimonio de Luis López. Regresamos en dos minutos después de los comerciales. ¡Suscríbete al canal! Vivo enamorado de este suelo No me canso de tu luna y de tu cielo Porque yo elegí aquí sembrar mis sueños Porque Dios lleno de magia este pueblo Voy de este cipote entre la hierba Bienvenidos al tercer bloque de nuestro programa La Mejor Noticia Estamos conociendo el testimonio de Luis López Capítulo Bellavista Ya vamos a en el último bloque pedirle que nos dé más información si desayuno, almuerzo, cena, en qué lugar se reúnen para que usted amigo si quiere compartir va a ser bienvenido le van a dar un abrazo bien fuerte y usted va a decir y estos hombres que tienen que los veo tan contentos de seguro no tienen problemas claro que tenemos problemas pero aprendemos a vivir con ellos porque tenemos fe y tenemos confianza en el bloque en el bloque anterior Luis nos regalaba ese sentimiento de cuando Dios tocó nuevamente su corazón y Luis por favor danos ese privilegio de seguir conociendo tu testimonio por favor Gracias Nelson Bueno cuando Dios me libera porque Él me liberó me libera de este suplicio y no crean que fue mágico que fue de la noche a la mañana esto tuvo una etapa tuvo un proceso ¿verdad? fueron varias etapas un proceso y en ese tiempo conocí a mi actual esposa a Tulita y esa mujer Dios la puso en mi camino precisamente para que me socara para que no me dejara volver a caer porque Satanás anda encima de uno en todo momento y yo me acuerdo que yo estaba en ese proceso de limpiarme de aquello de la piedra de la cocaína pero había momentos y empiezo a trabajar yo con mi esposa ella se convirtió en mi manager y entonces empecé a trabajar y empecé a ganar dinero otra vez los medios me empezaron a publicitar pero en ese proceso cuando yo agarraba dinero muchas veces me iba para la tutunichapa a buscar y esta mujer me decía ¿y ya andas otra vez con eso? te querés destruir nuevamente miren pasé un año luchando un año pero finalmente Cristo rompió las cadenas porque Él rompió esa cadena pero ¿qué sucede? que me apoyo más nuevamente en el alcohol ya teníamos nos había dado la bendición de tener un negocio ahí en los planes de rendero del Ruco Rock pero yo seguía chupando seguía fumando marihuana y aquellas cosas y el éxito económico y yo creía que ya se me olvidó Dios se me olvidó el favor que me había hecho y es ahí cuando yo estaba en esa etapa que las cosas se estaban convirtiendo con mi esposa en algo terrible ya solo pasábamos peleando ya solo pasábamos mi neurosis se había acrecentado la maltrataba no físicamente pero así de palabra y ella como así chiquita pero como decía pero picosa me devolvía las flechas los dardos envenenados que yo le tiraba y hasta triple y venía yo y se lo regresaba a mí era una ofensa terrible todos los días ya era una vida insoportable la que teníamos yo ya estaba desesperado estaba al borde del suicidio para mí la vida ya no tenía ningún sentido yo decía que pasa ya ni nada me complacía ya ni chupar ni ni mujeriar ni nada de eso me complacía estaba totalmente destruido pero Dios siempre nos hace tocar fondo porque muchas veces cuando no tocamos fondo no entendemos y yo necesitaba tocar fondo y fue cuando estaba en esos momentos que llega un hombre de la fraternidad a invitarme y me llega con un cuento bien bonito mira me dice yo pertenezco a la fraternidad internacional de hombres de negocios del evangelio completo y vengo a invitarte a un desayuno le dije oye este que pues aquí en mi cancha me viene a retar porque allá el Ruco Rock llegó y dije yo no hombre yo necesito de eso le dije yo soy un hombre de mundo le dije de mundo así me había yo etiquetado hombre del mundo y precisamente era un hombre del mundo de ese mundo que nos que nos revuelca que nos apasiona pero que también no nos cobra factura y yo estaba orgulloso de eso y el hombre me dijo mira aquí te voy a dejar la tarjetita me dijo pensalo bien y llega sabes que me dijo ahí llegan un montón de amigos tuyos ahí solo malilla llegamos me dijo y mira malilla llega yo soy malilla dije vas caballo sabía que yo era malilla también y ahí solo malilla llegamos bueno ahí voy a ver cuando llego le dije llegó un momento en que yo ya mi situación que te conté anteriormente ya no la soportaba llegó un momento en que yo estaba a punto de reventar y me topo con la tarjetita esta voy a ir tal vez esto me pueden ayudar qué reflexión más linda la que el señor puso en mi mente tal vez estos me pueden ayudar y fue así como yo me alisté el día siguiente temprano que era el desayuno yo no me levantaba temprano yo me levantaba como a las 11 de la mañana pero ese día me levanté tempranito y me fui a manejar bajando los planes de rendero y venía yo conversando con Dios y diciéndole señor yo sé lo que vos querés de mí yo sé a lo que voy le decía yo iba consciente a lo que iba a mí nadie me engañó yo sabía a lo que iba yo por eso no quería ir porque yo no quería dejar mis gustitos pero ese día decidí tomé la decisión cuando yo llego me reciben con un gran amor con un gran abrazo con unas grandes atenciones y eso me impactó porque dije yo estos hombres aquí no me están atendiendo porque yo sea Luis López sino porque están felices de que haya venido y ese día acuerdo que pasó todo el proceso del evento mira yo pasé llorando todo el evento yo no sabía que me pasaba yo decía que los hombres no debían de llorar pero yo allí pasé chillando todo el evento y cuando el hombre que estaba dando el testimonio dijo ¿quién quiere recibir lo que yo he recibido? dijo ya ni le había oído el testimonio pero como él le habló ¿quién quiere recibir lo que yo he recibido? pero yo sabía que era algo bueno pues lo que él estaba hablando que él había recibido yo quiero le dije me levanté a mí nadie me dijo mira no yo solito sí le dije yo quiero bueno me dijo entonces hagamos una oración y fue en ese momento que hicimos aquella oración tan maravillosa esa oración que sentí que a medida que la iba haciendo iba sacando todo aquel todo aquel aquello aquel lodo de mi alma aquellas cargas terribles que yo andaba en mi espalda sentí que en ese momento mi cuerpo empezó a vibrar me sentía diferente empiezo a sentir una alegría que nunca que no la había sentido nunca una alegría infinita porque yo le dije al señor yo 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 que era yo y vuelvo a ver y no era nadie y con ese abrazo y una voz que me decía te amo te amo ese te amo ese abrazo que nunca me dio mi papá lo estaba sintiendo en una forma maravillosa y eso hizo que valorara que lo que me estaba pasando era lo máximo era la máxima experiencia que yo había tenido en mi vida me fui para mi casa después del evento feliz a contarle a mi esposa mirale hoy recibí al señor jesús el que me dijo vos me dijo no me creía vos de cual has fumado ahora me dijo no hombre es cierto que me dijo ahí solo ahí son unos grandes unos grandes no me dijo esos hombres no hombre no digas eso le dije si me dijo hay muchos ahí que llegan a maltratar a sus esposas después de estar ahí que fraternitos no hombre no digas eso yo quería convencerla pero ella no se quería convencer porque ella estaba segura de que yo no le estaba diciendo la verdad que yo estaba fingiendo mira pasé no meses pasé mucho tiempo invitándola mira hay capítulos de mujeres le decía vamos no yo que voy a hacer ahí me decía y se los viejas chambrosas llegan una mujer dura su corazón estaba duro pero por qué porque ella había experimentado de parte mía solo maltratos y no me creía hasta que un día yo hice una alabanza y ahí en el capítulo de los planes de renderos me invitaron a que la cantara porque iban a inaugurar el capítulo de mujeres me dije aquí la aprovecho para mirarle dije fíjate que voy a ir a cantarle un capítulo y como ella cuando yo canto eso le encanta capítulo de mujeres que van a inaugurar ah no me dijo no me dijo yo no quiero ir a esa yo no sé qué pasó pero como Dios es perfecto el día del evento ahí estábamos los dos en una mesa pasó lo que pasó contigo te dieron una tarjeta la pusiste a un lado Dios pone el querer y Dios pone el hacer así es entonces dicen que todos tenemos marcado en un calendario el día que vamos a llegar a los pies de Jesucristo y lo vamos a aceptar como nuestro salvador yo he escuchado testimonios que han tenido características semejantes a las tuyas en cuando cuando el esposo regresa de un sael de un desayuno donde si han pasado 10, 12 o más años en el que nos han visto en una determinada actitud y te fuiste 3, 4 horas y regresaste y querés cambiar las cosas muchas veces no suceden en el mismo momento hoy que estábamos comenzando este bloque tú dijiste esto es un proceso o al menos conmigo nos dijiste es un proceso conmigo fue igual a mí me invitaron durante 6 años a venir a la fraternidad te lo dije cuando estábamos en los cortes y yo no aceptaba después dije yo y por qué me perdí tanto tiempo de esta bendición pero en fin las cosas suceden cuando tienen que suceder vamos a hacer nuevamente un corte comercial y vamos a regresar con el último segmento y Luis va a hacer ese llamado que nos acaba de comentar que escuchó y que tuvo esa sensación y que hubo un cambio de padre el padre físico y lo abrazó su padre espiritual el padre que nos llena de todo lo que necesitamos ya regresamos y 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 Vivo enamorado de este suelo No me canso de tu luna y de tu cielo Porque yo elegí aquí sembrar mis sueños Porque Dios lleno de magia este pueblo Voy de este cipote entre la hierba Está usted en sintonía del programa La Mejor Noticia Un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo Estamos en el programa de hoy conociendo el testimonio de Luis López Hemos visto en los bloques interiores su crecimiento, su desarrollo Hacer lo que a él le gusta Pero no necesariamente obtener lo que uno quiere Y empiezan los problemas en la vida como los tenemos todos Hubo algo que me gustó mucho Luis Cuando esa bendición que tuviste desde joven De cantar, de tener la música Comenzaste a ponerla al servicio de Dios Me hablaste de una alabanza Que tú la habías preparado Y que Dios quería que tu esposa la conociera ¿Verdad? Que la compartieras Te quedaste en que tu esposa iba a asistir por primera vez a una reunión capitular de damas Si bien usted en este programa de hoy está viendo a dos caballeros Ya hemos tenido matrimonios también Ya hemos tenido jóvenes Entonces, por favor, comparta siempre con su familia Que este mensaje es para todos Por favor, Luis, continúa Bueno, cuando llega este momento En que ella me acompaña Yo acababa de venir de un Sahel En ese Sahel a mí me dijeron Bueno, más bien cuando yo le dije a Dios Señor, yo te quiero servir Y Dios me dijo No, no me puedes servir Me lo dijo Porque fumás marihuana Porque yo me fui al Sahel fumando marihuana Y porque no has perdonado Le dije, Señor, es cierto Ayúdame Yo voy a dejar la marihuana Pero vos ayúdame A que no me den deseo de volverla Yo había pasado 34 años consecutivos Fumando marihuana todos los días Desde que me levantaba Hasta que me acostaba Mi carrera en la tecnológica La saqué Cuando yo iba a los exámenes Llegaba bien fumado Y yo sacaba 10 Mi 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 En la En el ¿Cómo se llama? La tesis Que hicimos Saqué 970 Y antes de entrar A defender mi tesis Yo me fumé Tres puros de marihuana Entonces yo creía Que la marihuana Era parte de mi vida Y en ese momento Dios me la pone así Y todavía Yendo a la fraternidad Y llego fumando marihuana No me dijo Vos no me puedes servir Y ahí fue donde yo le dije Yo voy a dejar Pero ayúdame A que no me den deseo de volverla Y Voy a pedir perdón Le dije Pero ayúdame Porque yo soy muy orgulloso Yo no puedo pedir perdón Miren Lo primero que hice Cuando salí de Cisahel Fue En primer lugar Me deshice Una libra de marihuana Que tenía La boté Ahí Y ya Y desde entonces Nunca más en mi vida He vuelto a sentir el deseo Y el perdón En ese Momento En que ella llega Conmigo A ese lugar Iba con una cara Así de limón Verdad Que ella todavía No creía Pero cuando yo empiezo A cantar la alabanza Veo allá en el fondo A dos señores Que eran mis vecinos A él y a su esposa A quienes yo había ofendido Por mucho tiempo Cuando me mandaban a decir Que le bajara el volumen A la música Porque querían dormir Eran vecinos Así pegados Con el ruco rock Y yo en vez de bajarle El volumen Se lo subía Y bueno Y me hablaban Y yo los Bueno les decía De todo Y ellos a mí también Me mandaban a la policía Éramos enemigos Y ese día Cuando yo terminé Cuando yo terminé Que carga más horrible En el corazón En el corazón En la que andamos Esas raíces de amargura Porque esas raíces de amargura Entonces ella y yo Somos servidores Somos servidores fieles Entonces ahí me llamaban Y me llamaban a la policía Y me llamaban a la policía Y me empezaban a llamar De iglesia Bueno a todos lados A dar testimonio Dios me permitió Darle gloria y honra A través de mi testimonio Diciéndole a otros hombres Y a otras mujeres Con las que hemos compartido Cómo Dios Cambió nuestras vidas Y todo aquello Que Dios ha hecho Cómo transformó Nuestros corazones Cómo transformó Nuestra alma Y Dios ha sido bueno Mira No sólo Serví En el capítulo En los capítulos Que he estado También he servido En el comité De convenciones Durante muchos años Allí con Rojito Alvarado Con Rojito Trejo Allí andábamos Hirviendo He servido Por muchos años En el comité De Saheles He andado En los equipos De fuego Fui a Nicaragua Servíle al señor Allí en los equipos De fuego Bueno Allí conocí Allí anduve Con Richard Chacar Y a la verdad Que él llega mucho A esos equipos De fuego Mira Dios me ha permitido Andar en los equipos También aquí Cuando salimos A los institutos Nacionales A los colegios A la policía A las policías De todos lados A pasarles el mensaje De lo que es La fraternidad Y cómo Cristo Obra En esta fraternidad Para que los hombres Lleguemos a sus pies Y seamos libres Yo soy un hombre Feliz Yo sí puedo decir Que soy de los hombres Más felices De la tierra Y no porque ande Con la cara alegre Porque sí ando Con la cara alegre Pero ¿Sabes por qué? Soy uno de los hombres Más felices De la tierra Porque he puesto Mis dones Al servicio Del Señor Y eso es lo que Nos convierte En los hombres Más felices De la tierra Yo ahora tengo Una vida plena En mi casa Se respira la paz Mi esposa Me trata Con cariño Yo la trato Con cariño A mis hijos Mis hijos Vienen Me hablan Por teléfono Cuando vienen Aquí al país Me abrazan Yo tengo Un hijo Que está así Tamaño voladón Y la última vez Que vino Allá anduvimos En el paseo El Carmen Y me anda Agarrado en la mano Y yo le digo No me fregué Mejor echame el brazo Porque aquí van A ver qué va Pero Ese amor Que yo había perdido Ese amor Que me había robado El enemigo Esa paz Esa tranquilidad Eso yo ahora Lo tengo Dos Dos términos Luis Amor Y paz Yo tengo Una definición De éxito No yo verdad O sea La leí Que dice Que éxito Es igual A paz Interior Pero cuando Explican La definición De esa paz Interior Es una serie De situaciones Cuando uno Perdona Cuando uno Ama Cuando uno Acepta Cuando uno Ya no critica O sea Esa paz Interior Es una consecuencia De muchos Cambios En nuestra Vida Amigo Usted sabe Que cuando Estamos cerca Del cierre De nuestro Programa Hacemos un Llamado Un llamado En el que Le pedimos Que usted Tenga una Posición De oración Para que Haya Reflexión Para que Usted Abra su Corazón Y vive Esa experiencia Que nos Contó Luis Que no Había Nadie Pero sintió Que alguien Lo Abrazaba Yo Le quiero Pedir A Luis Que nos Lleve En ese Llamado Para que Todos Ustedes Después De que Luis Diga Cada Una De las Frases Ustedes La Repitan Yo La Voy A repetir También Entonces Los invito A que Si están Con su Familia Tómense De las Manos O tomen Una Posición De oración Y Interioricen El Llamado Que nos Va a Hacer Luis Por favor Luis Bueno Quiero Pedirle A cada Uno De los Que están Viendo Este Programa A través De la Televisión Que reciban Esto Como un Regalo De Dios En sus Vidas Y repitan Conmigo Señor Jesús Señor Jesús En esta Mañana En esta Mañana Quiero Entregarte Quiero Entregarte Mi Vida Mi Vida Quiero Entregarte Mi Corazón Quiero Entregarte Mi Corazón Y Decirte Y Decirte Que te Recibo Que te Recibo Como Mi Único Como Mi Único Y Mi Personal Salvador Y Mi Personal Salvador Señor Señor Tú Eres Mi Dios Tú Eres Mi Dios Tú Tú Eres Mi Rey Tú Eres Mi Rey Tú Eres Mi Todo Tú Eres Mi Todo Lo Declaro Libremente Lo Declaro Libremente Porque a Partir De Este Momento Porque a Partir De Este Momento Soy Hijo Tuyo Soy Hijo Tuyo Gracias Señor Gracias Señor En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Amén Amén Amigos Somos los Hombres Más Felices de la Tierra Pero queremos Que ustedes También Lo Conozcan En los Cortes Comerciales Ponemos Nuestras Redes Sociales Gracias Por los Comentarios Que nos Hacen Gracias Por las Consultas Que nos Hacen Quiero 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 Dejar A Luis Con Ese Mensaje De Cierre Ese Mensaje Final Porque es Importante Que todo Lo que nos Ha comentado Lo pueda Digamos Simbolizar En este Último Minuto Que Luis Se va a Dirigir A ustedes Bueno Muchas Gracias Si usted No ha Sentido El deseo De buscar A Dios De asistir A una Iglesia Existe Una Alternativa Que existió Para mí La Fraternidad Internacional De Hombres De Negocio Del Evangelio Completo Busque Un capítulo Yo le voy A indicar Dos capítulos A los que yo Amo En primer lugar El capítulo Bellavista Que se reúne En los cebollines De galerías Todos los miércoles A partir De las Siete De la mañana Y también Hay un capítulo Al que yo apoyo Que estoy apoyando Y que lo amo Mucho El capítulo Es pescador Al cual También asisto Los días Jueves A partir De las Siete De la mañana En el Pollo Campero De las Fuentes De Beethoven No perdón De la fuente Así se llama De la fuente Luminosa Muchas gracias Muchas gracias Luis Por tan bello Testimonio Amigos Los esperamos Dentro de una semana Con nuestro programa La Mejor Noticia Hasta entonces Somos La gente Más feliz De la tierra Vivo enamorado De este suelo No me canso De tu luna Y de tu cielo Porque yo Elegí aquí Sembrar Mis sueños Porque Dios Lleno de magia Este pueblo Voy de este Cipote Entre la hierba Y de tu De tu Gracias.